hola hola estimados amigos de práctica test una vez más nos volvemos a reencontrar acá en medio de la plataforma les saludo en nombre del equipo esperando que se encuentren muy pero muy bien cada uno de ustedes hoy día nos corresponde estudiar el libro del nuevo conductor profesional para todos los postulantes de la licencia clase a a todos aquellos que quieran postular a la licencia para transporte de pasajeros clase a 1 a 2 y a 3 o transporte de carga sobre 3.500 kilos clase a 4 y a 5 en la 5 en excepción articulado así que la semana pasada quedamos en la página aproximadamente 34 del libro el nuevo conductor donde vamos a seguir en esa misma etapa contenido de lo que refiere a la normativa vigente sobre el uso de la infraestructura vial ese es el tema principal que estamos viendo hoy día les voy a compartir pantalla para que veamos la secuencia de los estudios en los cuales ya hemos realizado y cómo vamos el día de hoy así que vamos compartiendo pantalla para que vamos complementando todo lo que estamos viendo en el momento el chat se encuentra disponible tal como lo acaba de usar por ahí enrique reyes y jesús hernández quienes damos la bienvenida ya tenemos en pantalla un subtítulo que se llama detención y estacionamiento si vemos arriba está de acuerdo al manual de conducir de la normativa vigente sobre la infraestructura vial cómo debo moverme en la vía pública si bien es cierto ayer lo veíamos con los alumnos postulantes de la licencia clase b que es muy fácil a veces para los que tienen buenas secuencias y como tris mover el vehículo paralizarlo llevarlo de un lado a otro etcétera etcétera pero también debo conocer la normativa vigente para no tener infracciones de tránsito y lo más importante no tener siniestro de tránsito así que vamos a poner en pantalla el libro del nuevo conductor mire el libro nuevo conductor se parece mucho a nuestra plataforma ya que desde ahí se saca toda la información con números y letras para poder explicarla de mejor forma les comento página 34 ahí donde estamos ves página 34 el libro el nuevo conductor tiene 337 páginas nosotros vamos la 34 hace poquito que volvimos a abrir el libro nuevo conductor ya que lo habíamos terminado hace aproximadamente dos semanas entonces vamos a ir al principio donde aproximadamente está la página 4 y nos muestra el índice y los contenidos mire así empieza el libro nuevo conductor profesional en la página 3 parte con la introducción en la página 9 las definiciones de la 11 a la 19 referente a definiciones generales definiciones relacionadas con la vía y definiciones relacionadas con el vehículo el capítulo 2 nos muestra una generalidad de situaciones de seguridad vial en la cual estamos ahora detenidos nosotros que nos conllevamos que nos conlleva hasta la página aproximadamente mire fíjense bastante bastante hasta la página 160 es bastante lo relacionado con la normativa de la infraestructura vial es bastante ya lo que tiene que ver con el conductor con la vía con el vehículo con los sistemas de alimentación conocimiento y mantención del vehículo nosotros ahora estamos acá aproximadamente estamos en detención y estacionamiento página 33 34 y de ahí es donde vamos inmediatamente inmediatamente a dar curso a lo que corresponde saludamos a Liliana Toreo que se está conectando dice hola profe buenas tardes costó mucho entrar hoy al seminario ay Liliana tenemos problema lo mejor de señal porque por acá estábamos bien conectado me comentaba también Enrique Reyes que no tenía ningún problema así que debemos tener algún problemita de señal Liliana aprovechar de saludarte y comentarle a todos los alumnos que Liliana Toledo es una alumna pero extraordinaria que tenemos nosotros hace bastante tiempo nos sigue por las redes sociales por ahí ya hemos tenido un vínculo tremendo en lo que respecta a los estudios de licencias profesionales ya vamos con la página 34 se dan cuenta por acá vamos nos va a tocar todo lo que refiere y lo que aparentemente nos señala la normativa vigente la infraestructura vial ya más o menos llegando a la hora de estudio nos vamos a a practicar hacemos aproximadamente unas 20 preguntitas referente al tema para que así vamos avanzando en el libro nuevo conductor y en el plan de estudio sin más que agregar nos vamos a la página aproximadamente 34 donde tenemos la detención el estacionamiento si nos hubiéramos puesto de acuerdo a lo mejor nunca hubiésemos llegado ayer vimos justamente este tema con los conductores de la clase B y es muy similar por eso la clase de hoy está direccionada a todos los conductores si bien es cierto estamos leyendo el libro del nuevo conductor vamos en la página 34 de los profesionales pero también refiere mucho a los conductores postulantes a la clase B y a todos los conductores ya que la detención de estacionamiento es algo que tenemos que lidiar a diario en la vía pública ya no está diciendo que detención es una paralización o inmovilización obligada del vehículo o sea no es que yo me quiera no es que quiera paralizar mi vehículo sino que obligadamente tengo que hacerlo quienes me obligan el parerse al paso porque aquí dice dispositivo de señalización de tránsito quien me puede obligar a la paralización una señal padre una señal sea el paso un alto niños un peatón que se apreste a cruzar en un paso peatonal órdenes de los funcionarios encargados de la regulación del tránsito los carabineros a veces se paran a regular el tránsito en un cruce y me obligan a paralizar mi vehículo eso se llama detención como también dice que es el semáforo en rojo me obliga a paralizar mi vehículo por un breve momento y se agrega la paralización breve de un vehículo para recibir o dejar pasajeros pero sólo mientras dure esta maniobra qué quiere decir eso cualquier conductor ya sea conductor profesional que se dedique al transporte de pasajeros o un conductor no profesional que tenga licencia clase B que solamente vaya a tomar o dejar un pasajero de algún familiar o algún amigo también va a la misma normativa qué quiere decir esto que se detiene cuando toma o deja el pasajero y se va al tiro de inmediato no se queda esperando porque si ya se queda esperando ya la definición de esa maniobra ya no se va a llamar detención sino que se va a llamar estacionamiento estacionar más que nada porque estacionamiento es el lugar físico por la autoridad que lo determina para estacionar un vehículo acá estamos hablando de la detención de un vehículo y estacionar un vehículo cuando estaciono el vehículo cuando el tiempo sobrepasa de tomar o dejar un pasajero no tiene nada que ver el motor encendido el motor apagado el conductor al volante ya que muchos conductores piensan y creen que uno estando en el vehículo en el volante con conductor al volante y el motor encendido está detenido y eso es totalmente errado ya puedo estar con el motor encendido puedo estar en el volante puedo estar esperando a alguien y estoy estacionado ya no estoy detenido detenido solamente lo que hablamos arriba cuando me obligan a paralizar el vehículo los dispositivos de señalización de tránsito las órdenes de los funcionarios de la regulación, carabineros, un par y un sea el paso un alto niños, un peatón que se apresta a cruzar por un paso peatonal todo lo que me paraliza brevemente como también la paralización breve de un vehículo para tomar o dejar a un pasajero solo mientras dura la maniobra la maniobra dura cuando? cuando el pasajero se sube o cuando se baja hasta ahí dura la maniobra después ya si usted se queda en ese lugar ya está estacionado así es de simple y lo vamos a verificar acá con la definición de estacionamiento dice paralizando o inmovilizando el vehículo con mire se da cuenta con o sin el conductor se dan cuenta que no tiene nada que ver el conductor por un periodo de tiempo mayor del necesario para dejar recibir pasajeros ahí está la otra parte la otra parte del rompecabezas que nos faltaba para saber cuándo me detengo y cuándo me estaciono los vehículos deben estar estacionados al lado derecho de la calzada en el sentido del tránsito cierto? es decir la primera normativa se pueden estacionar a la izquierda siempre que esté autorizado mediante una correspondiente señalización en los caminos o vía rural el estacionamiento debe hacerse completamente sobre la verma si existe y si no existe se realiza siempre en el lado derecho en el sentido de tránsito el estacionamiento se debe realizar en paralelo a la vía y con las ruedas a menos de 30 centímetros de la cuneta derecha recuerde que estamos estacionando al costado derecho cierto? lo más apegado a la cuneta no puedo desplazarme más de 30 centímetros de la cuneta excepto en los lugares donde se haya autorizado de forma de otra forma el estacionamiento como en diagonal, paralelo, agulatado en algunos lugares, etc en los vehículos de carga o de locomoción colectiva esta distancia se mide desde el costado de la carrocería se deben dejar 60 centímetros también no olvidarlo entre los vehículos estacionados tanto si el estacionamiento se realiza en la línea como en transversal o en ángulo ¿qué quiere decir esto? siempre debo quedar más lejos de 60 centímetros del vehículo que está a uno de los costados míos ¿ya? 60 centímetros cuando se estaciona un vehículo motorizado con el conductor debe detener el motor y dejarlo debidamente frenado ojo con esto en caso de que la vía estuviera inclinada además se deja la rueda delantera girada hacia la cuneta si la vía es de bajada o hacia la calzada si la vía es de subida además dejar colocada la primera marcha en primera en las pendientes ascendientes en subida o marcha atrás en las descendientes cuando es bajada o en su caso la posición estacionamiento parking en los vehículos con caja automática ¿ya? y si el estacionamiento no está autorizado se puede realizar una detención solo por el tiempo indispensable para tomar o dejar a un pasajero qué buena esa información ¿cierto? porque a lo mejor le aparece la señal prohibido estacionar entonces la pregunta viene ¿puedo tomar un pasajero ahí? sí, puedo tomar un pasajero y me voy al tiro y eso se llamó detención no se llamó estacionar vamos con las prohibiciones de detenerse y estacionar volvemos a la plataforma para tener un poco más de amplitud con la lectura está prohibido detenerse y estacionar donde la señalización lo prohíba en las aceras las que comúnmente nosotros le llamamos vereda en paso de peatones a lugares destinados exclusivamente al tránsito de peatones en doble fila con respecto a otro vehículo detenido o estacionado a los lados sobre o entre los refugios para peatones platabandas o bandejones al costado o al lado opuesto de cualquier obstrucción de tránsito excavación o trabajos en una calzada también está prohibido detenerme y estacionarme en los puentes en los túneles en las estructuras elevadas y pasos bajo y sobre nivel de las vías públicas en las cuestas y en las curvas dentro de los cruces o intersecciones en las calzadas o vermas de los caminos de dos o más pistas en el mismo sentido también está prohibido estacionar y detenerse en las ciclovías todo esto si usted lo puede verificar aparece en los artículos 153 al 164 de la ley 18.290 por supuesto que no le van a preguntar los números de los artículos pero sí tenemos que tener una base que es el libro nuevo conductor de la CONACET del Ministerio de Transporte y apegado a la legalidad del tránsito recuerde que el día de hoy nos está correspondiendo verificar y estudiar la normativa vigente sobre el uso de la infraestructura vial ahora vamos a ver las prohibiciones para estacionar la anterior era para detener y estacionar ninguna de las dos podía ser anteriormente ahora en esta me puedo detener tal como lo decía la ley y como lo decía el libro el nuevo conductor ¿se acuerda? que decía aquí si el estacionamiento no está autorizado dice se puede realizar una detención solo por el tiempo indispensable para tomar o dejar pasajero o sea acá en la plataforma lo que nos dice el libro el nuevo conductor que está prohibido estacionar pero sí puedo tomar o dejar pasajero a 5 metros de un grifo a 10 metros de la entrada a un cuartel de bomba postas primeros auxilios y hospitales a 20 metros de un cruce ferroviario a 10 metros de una esquina a 20 metros de las señales verticales que indiquen la existencia de una parada de vehículos de locomoción colectiva me detengo un momento acá esta respuesta o pregunta si quiere llamarle usted es una de las más erradas en el momento que los alumnos van a dar sus exámenes a la municipalidad tiene aproximadamente un 60% de error cada vez que aparece esta pregunta los alumnos no logran responderla correctamente ¿cuántos metros no debo estacionar de una señal vertical que indique la existencia de una parada de locomoción colectiva? 20 metros eso es lo correcto seguimos ¿está prohibido estacionar a menos a menos de 3 metros de las puertas de iglesia colegios hoteles y salas de espectáculos durante las horas de asistencia de público también está prohibido estacionar delante de las puertas de los garajes de casas particulares y estacionamientos comerciales a menos de 10 metros de una señal pare ceda del paso o de advertencia de peligro como escuela o puente angosto a 15 metros de las puertas principales de entrada de recintos militares policiales o gendarmería de Chile estas distancias se entienden medidas por el costado de la acera correspondiente marcha atrás marcha atrás la maniobra de marcha atrás está prohibida ya el primer la primera legalidad en la normativa vigente está prohibida excepción excepto que sea indispensable para mantener la libre circulación incorporarse al tránsito o para estacionar un vehículo ya ahí tiene tres pero ojo ojo con este tema que habla carabinero acá dice también está prohibido realizar la maniobra de marcha atrás en los cruces dice no se puede realizar la maniobra de marcha atrás cuando haya quedado a lo mejor le haya cambiado el color del semáforo y lamentablemente el vehículo haya quedado en un paso para peatones etc no podemos movernos de ese lugar eso es lo que nos dice la ley a menos que un carabinero miren lo que nos dice acá excepto que por indicación expresa de un carabinero si un carabinero me ordena retroceder lo hago si no no puedo hacerlo bien cortito marcha atrás pero de harto conocimiento ya y que se entienda muy bien recuerde que el libro del nuevo conductor hoy en día es un libro de comprensión del medio antiguamente antes del año 2012 hacia atrás nos pasaban un librito en la municipalidad y nos decían tome estudiese las preguntas y las respuestas iba después el conductor el alumno y veía si aprobaba el examen hoy día no es así hoy día hay que comprender el medio hay que tener un conocimiento legal y práctico de la vía pública ¿ya? Derecho preferente de paso el derecho preferente de paso es uno de los contenidos que en lo personal me llama mucho la atención me gusta el derecho preferente de paso a mí porque hay que saber cómo aplicarlo en el momento de aplicarlo hay que saber la definición etcétera no es llegar y decir este tiene la preferencia lo primero antes de que vamos a la lectura ponga un poquito de atención lo primero que tengo que saber qué significa derecho preferente de paso entonces vamos a ir con una diapositiva que les tengo por acá referente al tema eso por acá lo tengo ya derecho preferente de paso miren lo primero que tengo que saber es qué significa derecho preferente de paso es la prerrogativa qué significa prerrogativa derecho o privilegio de un vehículo o peatón para continuar su marcha sin interrupciones eso es el DPP le llaman mucho derecho preferente de paso concepto o sea definición lo mismo vamos al ámbito de aplicación donde se aplica no se aplica en todo el lugar se aplica en cruces no regulado y en cruces que no estén señalizados qué significa eso mire primero tengo que saber qué es un cruce regulado el cruce regulado es tal como dice la palabra donde me regulen los tiempos por ejemplo un semáforo que esté en rojo me va a regular los tiempos porque no voy a poder pasar aunque tenga la vía libre me está regulando el tiempo me está diciendo tiene tiempo para pasar primero esta vía y después tiene tiempo para pasar la otra vía por lo tanto me regula los tiempos todo aquel que regule los tiempos se le va a llamar cruce regulado si es que está en un cruce por supuesto entonces cuando carabineros dirige el tránsito en un cruce también se le llama regulado no así no así cuando el semáforo está en intermitencia y no está funcionando normal cuando el semáforo está en intermitencia no es cruce regulado por tanto la primera identificación que tengo que tener es qué componentes forman el cruce regulado carabineros dirigiendo el tránsito semáforo funcionando normalmente excluyendo la intermitencia del semáforo eso es un cruce regulado ya lo primero que tengo que aprenderme para el derecho preferente de paso definición de cruce regulado carabineros dirigiendo el tránsito semáforo funcionando con normalidad excluyendo queda fuera fuera la intermitencia del semáforo entonces cuando a mí me preguntan y el pare es un cruce regulado no no es un cruce regulado cuando hay un pare porque no le va a regular los tiempos usted va a llegar al cruce va a parar tal como dice la normativa vigente para aproximadamente unos 5 segundos mira si viene algo y si no viene nada usted pasa con precaución o sea usted tomó la decisión de pasar nadie la reguló nadie la autorizó sino que usted la tomó en un momento determinado de seguridad ya es lo mismo que el sea el paso disminuye la velocidad hasta detenerse si fuera necesario y pasó si no era detenerse pasó no era necesario detenerse usted llegó y pasó nadie lo reguló entonces el par y el sea el paso no es cruce regulado es cruce regulado carabineros semáforo funcionando normalmente excluyendo la intermitencia ya tenemos claridad en eso entonces cuando a mí la ley me pregunta dónde se aplica el derecho preferente de paso en los cruces no regulados esa es la la respuesta correcta ni señalizado ahí se aplica no saco nada con aplicar el cruce el derecho preferente de paso en un semáforo no porque el semáforo me va a indicar qué es lo que debo hacer seguimos cómo opera el derecho preferente de paso entre los vehículos el conductor de la izquierda cederá el paso al vehículo que se acerca al cruce por su mano derecha o sea el de la derecha va a tener preferencia tal como dice el dibujo ahí está el número 1 al lado izquierdo y el número 2 está al lado derecho siempre pasa primero el del lado derecho si fueran los dos en recta porque si van a virar el que vira pierde preferencia vamos con la operabilidad básica primero entre vehículo y peatón cuando un vehículo llega a un cruce y hay un peatón que se apresta a cruzar usted como conductor debe cederle el derecho a pasar primero y si no está dice usted y si no está pintada la calzada demarcado el paso peatonal de igual forma tiene preferencia el peatón porque no está regulado entonces como no hay regulación por carabinero ni por semáforo entonces tiene preferencia el peatón es más cada vez que continúa la acera tal como lo está viendo en pantalla el peatón va a tener preferencia ya que la continuación de acera determina un paso peatonal imaginario la norma general del derecho preferente de paso no regirá en los siguientes casos o sea ¿qué quiere decir esto? ¿se acuerda la norma general? entre vehículo y vehículo el de la derecha entre vehículo y peatón el peatón ¿cierto? pero la norma general no va no va a regir en estos casos ¿cuándo? cuando el conductor vaya a efectuar un viraje izquierda o derecha cuando enfrenta una señal pare o sea el paso aunque vaya por la derecha va a perder la preferencia cuando el conductor salga de un estacionamiento inmueble o vía particular cuando el conductor que va por la derecha circule por una vía secundaria a ver me detengo para explicarle la vía secundaria supongamos que acá en la pantalla tenemos un camión el mismo camión que tenemos ahí pero en el poste derecho síganme con el mouse acá en el poste derecho detrás si se dan cuenta hay una vía secundaria porque es un camino de tierra la vía secundaria son los caminos no cementado y no asfaltado de la zona rural entonces aquí tenemos un camino secundario una vía secundaria imagínense que venga un vehículo desde ese lugar es más hay una pregunta que aparece que aparece un vehículo un Fiat 147 que viene desde un camino de tierra en este caso ¿qué es lo que tengo que hacer si viene un vehículo por la derecha acá? nada tengo que seguir la marcha porque yo voy por un camino asfaltado y el otro aunque venga por la derecha viene por un camino secundario que es de tierra por eso dice acá sé del paso quien circula por una vía secundaria pierde la preferencia aunque vaya por la derecha porque va por un camino de tierra también pierde la preferencia todo conductor que cambia de pista de circulación muchos conductores se preguntan oiga profesor y a cuántos metros debo señalizar antes de cambiarme de pista lo más recomendable es mirar su velocímetro recuerde que no siempre las pistas llevan la misma velocidad a veces va en la zona urbana a veces va en la zona rural a veces va en las autopistas pero lo recomendable es que usted mire el velocímetro y se va a 50 kilómetros por hora 50 metros antes si va en una autopista 100 kilómetros por hora 100 metros antes usted señaliza con su intermitente recordando siempre que el intermitente es un mecanismo de información no es un mecanismo de preferencia hay muchos conductores que llegan y se tiran y después le dicen a uno pero si te prendí el intermitente eso no es válido no es válido porque el intermitente es para informar no es para tener preferencia ¿ya? entonces hay algunos conductores que van a ir en las vías rurales vías urbanas y va a cambiar la velocidad por lo tanto cada vez que se cambia de pista tiene que tener mucho cuidado porque en caso de alguna colisión o choque va a perder el juicio porque no tiene preferencia el conductor que se cambia de pista cede el paso quien se incorpora a una zona de rotación imagínense que tampoco esté el cede del paso que tenemos acá y usted quiere incorporarse a la rotonda tampoco tiene preferencia tenga el cede del paso o no tenga el cede del paso porque en la rotación no puede o rotonda no puede dejar de circular el vehículo los que tienen que dejar de circular son los que se van incorporando ellos no tienen preferencia para incorporarse a la rotonda es lo mismo que la autopista cuando usted ingresa una autopista ingresa por una pista de aceleración se acuerda por todo lo que usted ha leído y al ingresar por la pista de aceleración que tiene que hacer procurar ingresar con precaución de menos a más velocidad hasta poder incorporarse los espacios que le quedan vacío pero qué pasa si no hay espacio y hay una colisión el que pierde el juicio es el vehículo que se incorpora ¿ya? siempre el que se cambie de pista o se incorpora no tiene preferencia no se ve tanto la letra pero acá nos está diciendo que los vehículos de emergencia de acuerdo a los artículos que aparecen en pantalla 146 y 147 ellos tienen preferencia siempre van a tener preferencia cuando concurren a un llamado de urgencia haciendo uso de las señales audibles y visibles pero hay una cosa solamente podrán cruzar hacia el otro lado ya sea en un par sea el paso o un semáforo en rojo a lo mejor solamente podrán pasar cuando los demás peatones y conductores le hayan cedido el paso dice la ley pues velarán por la seguridad de los conductores y peatones que transitan en la vía o sea si usted está postulando a una licencia clase a dos o a tres le va a aparecer le va a aparecer esta pregunta que puede pasar pero siempre y cuando los demás conductores le hayan cedido el paso le hayan dado la preferencia porque al final si hay un siniestro de tránsito el que va a perder el juicio es el que pase con rojo o el que pase un pare porque la normativa no se puede cambiar para ninguno sino que todos deben respetarla ya hasta ahí llegamos con el derecho preferente de paso vamos ahora a la plataforma a ver cómo nos explica el libro del nuevo conductor o la misma plataforma miren con otro punto de vista pero con la misma normativa que ya hemos aprendido con las diapositivas dice en intersecciones cuando un vehículo se aproxima a un cruce debe hacerla a una velocidad razonable y prudente ¿qué significa velocidad razonable y prudente? donde el conductor tenga la capacidad de poder detener el vehículo si es necesario dice en relación a la seguridad deteniéndose si fuera necesario en caso de que dos vehículos coincidan en un cruce que no esté señalizado se debe ceder el paso al vehículo que se acerca por la derecha y ese tiene derecho preferente de paso el vehículo que no tiene la prioridad o la preferencia solo se puede poner en marcha y entrar en la intersección o cruce cuando no exista peligro teniendo en cuenta la distancia la visibilidad y la velocidad de los vehículos que se van aproximando por su mano derecha que son los que tienen preferencia ¿ya? acá sale con otro punto de vista dice este derecho no existe o sea se va a perder el derecho cuando se trata de un cruce regulado ¿se acuerda que aprendimos que el derecho preferente de paso se aplica en cruces no regulados por eso dice este derecho no existe cuando hay cruces regulados no existe tampoco en los cruces donde la preferencia está determinada por padre o sea el paso porque es lo que nos conlleva a dar la prioridad del paso en las zonas rurales en las que tienen preferencia de paso los vehículos que circulan por caminos pavimentados sobre una vía secundaria sin pavimentar en el caso de los vehículos que circulan por una rotonda los que tienen preferencia sobre los que quieren entrar en ella aquí nos está diciendo que sólo los que van circulando en la rotonda o circulando en la autopista van a tener la preferencia con los que quieran entrar a ella vamos a saludar a Enrique Reyes que permanece con nosotros Jesús Hernández a Jaime Villarroel a Liliana Toledo Sandra Ríos y por ahí Valor nos ponen Valor y todos los demás que están conectados con códigos numéricos de usuarios estamos estudiando la normativa vigente sobre el uso de la infraestructura vial correspondiente al libro del nuevo conductor profesional que aproximadamente debemos ir en la página 37 por ahí debemos ir ¿cierto? 36 aquí vamos 37 sí estamos bien acá los vehículos de emergencia aparecían también las pistas de emergencia que las vamos a ver inmediatamente ya estamos hablando del derecho preferente de paso entonces dice cuando un vehículo llega a una intersección con el signo pare el conductor deberá detener el vehículo y ceder el paso a los que circulan por la otra vía sólo debe iniciar la marcha cuando pueda hacerlo en condiciones de seguridad lo hablamos anterior cuando nos toque sea el paso debemos reducir la velocidad hasta detenernos si fuera necesario para permitir el paso a los vehículos que circulan por la otra vía que estén tan próximos y que exista riesgo de accidente si un vehículo se incorpora a la circulación desde una vía particular inmueble un estacionamiento o una detención cuando esté paralizado el vehículo de tomar o dejar pasajeros debe ceder el paso a los vehículos o peatones que ya están circulando ¿se da cuenta? esta misma obligación la tienen los vehículos que salen de la circulación y quieren volver a entrar a los lugares anteriores ahí están los vehículos de emergencia todo lo que acabamos de ver los demás usuarios ya dice cuando se aproxima un vehículo de emergencia que esté haciendo uso de las señales visuales y sonoras los vehículos que circulan en el mismo sentido deben apartarse hacia el lado eso lo sabemos por la clase B nos enseñan eso cada vez que venga un vehículo de emergencia dejen el centro libre y tírense hacia el lado y si los vehículos se acercan en un cruce lo dejamos que que podamos detenernos nosotros y que tengan la preferencia del paso pistas de emergencia vamos a ver si por acá aparecen algunas pistas de emergencia no sé no alcanzan a salir pero miren lo que nos dice que en las vías con grandes pendientes descendientes puede existir una zona donde realizar frenadas de emergencia en caso de que se produzca alguna avería o un corte de freno en el sistema de frenado de los vehículos se trata de una pista paralela a la calzada con una zona de gravilla suelta de grava aparece acá que disminuye progresivamente la velocidad de los vehículos ya más adelante por ahí podría haber una donde el vehículo va se tira hacia el costado y es como una subida hacia el cerro y es de gravilla estas zonas están inclinadas con la señal correspondiente y están indicadas no utilice esas pistas sin causa justificada ya que puede limitar a los vehículos que vienen en emergencia restricciones en las vías carabineros de chile pueden apostar algunas medidas que estime conveniente oportunas como las que está viendo en pantalla para alterar el tránsito de los vehículos o sus estacionamientos cuando existan circunstancias especiales que lo hagan necesario como congestión de tránsito o eventos especiales en la vía pública también puede haber otras restricciones de circulación derivadas de trabajos que realizan en la vía pública o aplicables a determinados vehículos por ejemplo por su peso o dimensiones ahí tenemos que tener mucho cuidado recuerde que estamos viendo el uso de la infraestructura vial cómo debemos utilizar la vía pública qué nos dice la ley referente a los vehículos hechizos se pueden conducir los vehículos hechizos por las carreteras sí o no mire la verdad es que no los vehículos hechizos que son también es una pregunta de examen vehículos armados en el país con partes y piezas usadas son armados acá en Chile tienen prohibida la circulación por carreteras de cierta intensidad de tránsito como ruta 5 longitudinal norte y sur ruta 68 que une Santiago al paraíso ruta 148 que une Concepción y Bulnes entre otras o sea los vehículos hechizos para que usted lo sepa no pueden servir tampoco de transporte de pasajeros con el decreto 80 para turismo ni tampoco de transporte de carga peatones vamos a hablar de los peatones vamos a seguir por acá a ver cómo nos va con los peatones un poquito más grande la letra para seguir con la plataforma de práctica para circular por las vías los peatones tienen que cumplir las siguientes normas usted dice pero cómo si yo estoy estudiando para conducir no para ser peatón pero estas preguntas nos pueden aparecer en examen así que atención obligación de los peatones circular por las aceras las aceras son las que comúnmente nosotros le llamamos vereda definición de acera en el artículo 2 parte de la vía destinada al uso de peatones cuando no haya acera deben hacerlo por la verma o franja lateral de la calzada verma es la faja lateral pavimentada o no adyacente a la calzada de un camino se encuentra en la zona rural cómo debo circular en la zona rural por el costado izquierdo de las vermas qué significa que tengo que mirar de frente a los vehículos mire así tienen de enfrente a los vehículos que circulan en sentido opuesto no se sorprenda cuando los peatones usted va a la zona rural se encuentra con verma no se sorprenda si vienen peatones en contra suyo por supuesto no por la calzada sino que por la verma pero ojo no debemos bajar las luces con los peatones solamente debemos bajar las luces cuando se aproximan algunos vehículos en la noche ya aproximadamente a 200 metros en vez de llevar luces altas deberíamos bajarla a luces bajas para no encandilar a los conductores que vienen en contra uno aproximadamente a 200 metros de ella otro punto importante los peatones no pueden transitar tan cerca de las soleras de modo que puedan ser embestidos por los vehículos que se aproximan no pueden permanecer en las calzadas de las calles o camino ni saltar las vallas peatonales ni pasar entre las rejas o sobre ellas en las calzadas de tránsitos o puestos en los pasos para peatones tienen derecho preferente sobre los vehículos que efectúen un viraje tienen derecho preferente sobre los vehículos en los pasos peatonales no regulados ¿se acuerdan lo que le decía? sin embargo no pueden bajar repentinamente los peatones a la calzada desde la acera o cruzar la calzada corriendo deben cruzar las calzadas por los pasos que están habilitados en ningún caso pueden cruzar la calzada en forma diagonal o por el área de la intersección de calzada bueno aquí me voy a detener un poquito porque en algunos lugares de nuestro país región metropolitana me parece que para el sector de oriente para el sector oriente hay algunas algunos cruces e intersecciones que están en diagonal entonces el peatón lo obliga a transitar diagonalmente es lo único si está demarcado cuando el tránsito esté regulado por carabineros o semáforos los peatones deben respetar las señales y no pueden iniciar el cruce o bajar a la calzada hasta que se les haya indicado si ha iniciado el cruce de forma reglamentaria tiene derecho a continuarlo aunque hubiera cambiado la señal teniendo los conductores que respetar este derecho miren no lo respetan casi nadie pero déjeme explicarle este punto hay personas mayores adultos mayores que lamentablemente a veces les toca cruzar una avenida donde hay más de tres o cuatro pistas y el semáforo para ellos les es muy corto por la necesidad que ellos tienen de poder caminar lento ¿cierto? entonces a veces cambia el semáforo y esto es lo que está diciendo la normativa vigente acá que nosotros como conductores debemos esperar que salga el peatón de la senda de seguridad ahí tenemos que tener mucho cuidado porque hay muchos peatones que son investidos que partieron partieron el cruce cruzaron el paso peatonal en forma reglamentaria pero llegó un momento que dio el verde para los vehículos y el rojo para el peatón y aún no terminan de salir de la senda de seguridad ellos los peatones en este caso tienen preferencia de salir del lugar de origen dicen si han iniciado el cruce de forma reglamentaria tienen derecho a continuarlo aunque hubiera cambiado la señal teniendo los conductores que respetar este derecho no pueden subir o bajar de los vehículos en movimiento los peatones o por su lado hacia la calzada deben respetar el derecho preferente de los vehículos de emergencia cuando circulen usando los elementos sonoros y luminosos ya vamos a dejar la documentación del vehículo para mañana ahí vamos a quedar en la página vamos a ver al tiro en la página documentación del vehículo bien la página 40 ahí referente a lo que corresponde a los vehículos en la normativa lo vamos a dejar para mañana y ahora vamos a ir con algunas preguntitas referente a lo que hemos estudiado ya vamos a ir de inmediato ahí está entonces estamos nosotros normativa vigente sobre el uso de la infraestructura vial vamos al test de examen en modo de aprendizaje ya pregunta número uno dice ¿qué precaución debe tomar un conductor cuando desea cambiar de pista? a disminuir la velocidad b rebajar un cambio de marcha c chequear los puntos ciegos vamos a saludar a ver a Enrique Reyes a Jesús Hernández a Jaime Villarroel Liliana Toledo Sandra Ríos y me aparece por acá un signo de valor y todos los demás que están conectados si valor por ahí me puede escribir a ver cuál es su nombre y le podría yo llamar por el cual Jesús nos dice letra c Liliana letra c Enrique letra c chequear los puntos ciegos esa es la precaución correcta seguimos dos usted va conduciendo por una calle de dos pistas y de doble tránsito en la cual hay dos vehículos estacionados al lado derecho ¿por qué razón usted debe disminuir la velocidad? letra a para poder ser visto con mayor claridad por el tránsito que viene en contra letra b ¿por qué razón debería disminuir la velocidad? pueden salir vehículos de su estacionamiento alguien puede abrir una puerta de un auto estacionado letra c entre los autos estacionados puede haber un niño al interior del vehículo ¿cuál será la respuesta correcta? dice que vamos conduciendo en una calle de dos pistas y de doble tránsito en el cual hay vehículos estacionados al costado derecho ¿por qué razón usted debe disminuir la velocidad? para poder ser visto con mayor claridad por el tránsito que viene en contra porque pueden salir vehículos de su estacionamiento y alguien puede abrir la puerta de algún auto estacionado o entre los auto estacionados puede haber un niño al interior del vehículo usted dice letra b y es la correcta número 3 ¿qué significa esta señal manual virar a la derecha estacionarse o virar a la izquierda? bien Liliana valor escribió valor ¿cuál será el nombre de él? virar a la derecha dice Jesús Hernández a ver estamos en lo correcto ¿cierto? bien virar a la derecha número 4 en un pavimento mojado usted va circulando detrás de un vehículo manteniéndose una distancia segura de él de pronto es adelantado por otro vehículo que se ubica en el espacio que usted había dejado ¿qué debería hacer usted? ¿disminuir su velocidad hasta recuperar una distancia segura respecto del que va adelante? b tratar de adelantar tan pronto puede hacerlo en forma segura c mantener su velocidad y esperar que el vehículo se aleje d encender y apagar sus luces en señal de advertencia tenemos a todos nos responde letra a todos letra a vamos a ver si está en lo correcto tan seguro ¿cierto? correcto letra a número 5 usted va conduciendo en una carretera a la velocidad máxima permitida el conductor que viene detrás suyo está tratando de adelantarlo ¿qué hace usted? se acerca más al vehículo adelante que el conductor que viene atrás no tenga espacio b la señal le hace señal al conductor de atrás para que lo adelante d c mantiene o disminuye la velocidad y permite el adelantamiento d acelera para alejarse del conductor de atrás c ¿cierto? todos ustedes dicen c por ahí tengo a Jesús Liliana Enrique valor ahí está número 6 según la imagen ¿qué hace usted ante esta situación pasa el paso de peatón y lo más rápido posible b continúa a la misma velocidad toca la bocina o se detiene Enrique D Liliana D Jesús D se detiene ¿correcto? porque tengo un paso peatonal demarcado ¿dónde debe tener usted especial cuidado con los motociclistas? ¿al ingresar a un recinto o área de estacionamientos en las proximidades de un área de servicio en los cruces de las calles o en una estación de servicio ¿cierto? Jesús Enrique en los cruces de las calles ahí es donde los ciclistas y los motociclistas aparecen de repente ¿cierto? Liliana número 8 aquí no pueden equivocarse ¿qué significa derecho preferente de paso? A la prerrogativa de un peatón o conductor de un vehículo para proseguir su marcha B virar a la izquierda sin detener la marcha C virar careciendo de preferencia a ver Jesús nos ponía un comentario además son difíciles de ver en camiones ¿correcto? cuando hay camiones difícil verlos por el costado virar careciendo de preferencia me ponen por ahí algunos los demás me ponen la prerrogativa ¿cierto? Número 9 al incorporarse una zona de tránsito en rotación de rotonda o mini rotonda usted debe ceder el paso a los vehículos que circulan por la rotonda A falso B verdadero ¿cierto? verdadero Enrique verdadero Liliana Toledo verdadero valor correcto número 10 verdadero Jesús bien ronceo derrape ¿se refiere a qué? cuando el vehículo ronceo derrapa se refiere al movimiento giratorio de la carrocería respecto a un eje transversal y se produce la aceleración y frenada B es una de las fases por la que se pasa el vehículo durante el trazado de una curva C es el giro de la carrocería sobre el eje vertical pudiéndose producir un desplazamiento lateral Enrique nos pone letra C giro de la carrocería sobre el eje vertical pudiéndose producir un desplazamiento lateral Jesús también ¿Liliana también? ¿Liliana también? ¿Todos van por la C? ¿Nadie por la A? Bueno yo soy su intermediario muy bien es el giro de la carrocería sobre el eje vertical pudiéndose producir un desplazamiento lateral al pasar este fácil por un ciclista deje un espacio de se lo está diciendo ahí ¿Cierto? está más fácil que mirar y responder vamos seguimos 12 Usted se está esperando en un cruce en T ese es un cruce en T el vehículo azul que se acerca desde la izquierda señaliza a la derecha ¿Qué debe hacer usted? usted va en el rojo ¿Ya? ponerse en marcha antes de que el vehículo azul llegue al cruce ve avanzar lentamente se esperar hasta que el vehículo azul haya comenzado a virar D avanzar acelerando a fondo Liliana C Enrique C valor C esperar hasta que el vehículo azul haya comenzado a virar vamos a ver si está correcto está correcto muy bien número 13 la figura que está en pantalla muestra una calzada bidireccional ¿es correcto el adelantamiento del vehículo amarillo? A sí B no Enrique nos dice que sí está correcto Liliana también lógico porque tiene línea segmentada a su costado y al costado del otro lugar de la otra pista es línea continua 14 ¿qué efectos puede generar el desenganchar el motor de un vehículo cuando este va cuesta abajo? a ver ¿qué efecto puede realizar? ¿usted pierde el dominio del vehículo? ¿aumenta el combustible? ¿aumenta la velocidad? ¿o todas o todas las mencionadas? a dice Enrique D dice Jesús vamos con la D todas pierde el dominio aumenta el consumo aumenta la velocidad 15 usted usted está en una calle de un solo sentido de tránsito y desea virar a la izquierda ¿qué acción debería realizar? a usted nunca puede saber si la calle hacia la cual vira tiene un solo sentido de tránsito 2 por eso siempre debe tomar la pista derecha de la calle b no es necesario que usted señalice que va a virar c para virar a la izquierda cuando la calle es de un solo sentido de tránsito debemos fijarnos bien a la izquierda de la calzada uu ¿qué acción debe realizar? a ver letra c nos dice Jesús ¿quién más? a ver Enrique muy bien letra c vamos con la 16 ¿por qué se recomienda conducir lentamente y mantener la marcha la marcha más alta posible cuando hay nieve? ¿por qué se recomienda a para dejar disponible una marcha baja en el caso que las ruedas patinen b para tener una menor adherencia de las ruedas c para evitar así que las ruedas del vehículo patinen van todos por la c todos por la c correcto vamos con la 17 cuando vaya a adelantar un vehículo de gran tamaño usted letra a manténgase suficientemente detrás de él y tenga presente que es más riesgoso adelantar este tipo de vehículo b manténgase lo más cerca de él como Enrique letra b no c realice cambios de luces para que el conductor del camión se percate la intención Jesús nos dice la A perdón la A dice sí se notaba que estás bien preparado 17A 18 usted conduce por una vía rápida en muy buenas condiciones por seguridad qué distancia debería mantener usted respecto al vehículo que va adelante suyo un espacio equivalente al que usted recorre en tres segundos un espacio igual al largo de un auto un espacio igual al largo de tres autos o tres metros letra A letra A van todos por la letra A Liliana Valor Enrique Jesús número 19 usted va conduciendo al lado de una fila de autos estacionados de pronto ve una pelota rebotando en la calzada un poco más adelante qué debería hacer usted disminuir la velocidad y estar preparado para detenerse si aparece un niño continuar a la misma velocidad pero encendiendo y apagando las luces detenerse y señalizar con la mano para que los niños crucen a recoger van todos por la letra A correcta vamos con la última cuando se produce el subviraje letra A el sobreviraje casi siempre es provocado por el conductor B se produce en una curva cuando la trayectoria real del vehículo tiene menor radio que la que se pretende trazar C se produce en una curva cuando la trayectoria real del vehículo tiene mayor radio que la que se pretende trazar ay 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 aquí estamos ojo con el subviraje y el sobreviraje son dos cosas diferentes veo que por ahí me responde Jesús la letra C y Liliana la letra C entonces está entre la letra B y la letra C ahí está pero veamos miren el vehículo lleva una la trayectoria real debería ser el verde pero lamentablemente siguió una trayectoria que no le alcanzó a efectuar el viraje porque se produjo un derrape el pavimento repaladizo o lo más probable que iba a alta velocidad entonces miren se produce en una curva cuando la trayectoria real del vehículo tiene menor radio que la que se pretende trazar y ustedes dicen que tiene mayor radio correcto tiene mayor radio que la que se pretende trazar oye están bien chiquillo están excelente excelente no tuve ni que ayudarnos están pero muy bien ya estimados amigos dejo de presentar y de compartir pantalla para despedirme de cada uno de ustedes y agradecer su sintonía en nombre del equipo de práctica test nos volvemos a reencontrar mañana seis de la tarde a seguir revisando el libro del nuevo conductor profesional muchas gracias por su sintonía espero que estén pero muy bien Jesús dice hemos estado leyendo el libro y practicando exámenes de práctica muchas gracias Jesús Hernández hasta mañana nos dice Enrique Reyes gracias por su sintonía chiquillo hasta mañana nos dice Enrique gracias a valor que no alcancé es un hombre gracias por su tiempo no si no y la gracia esto es trabajo es trabajo por ahí un dicho que dice pega es pega cierto así que yo agradezco la sintonía de ustedes y más que la sintonía la participación que han tenido el día de hoy nos volvemos a reencontrar mañana recuerden martes y miércoles seis de la tarde revisamos el libro del nuevo conductor profesional chau chau que tengan un muy buen descanso chau Liliana por ahí Sandra Ríos que por ahí no la no la vi escribir que esté muy bien cuídense chau